Y desde Grañén, aunque afincado en Monzón ya hace unos años, viene Mario Azón, que nos va a cantar en lo alto de Monzón. Fuerte aplauso para Mario Azón. ¡Gracias! En lo alto de Monzón, Virgila y Guarrán Castillo, en lo alto de Monzón. En prueba y gran estandarte, de todo el alto aragón, de todo el alto aragón. Virgila y Guarrán Castillo. ¡Gracias! 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 Y es mentira que me engañas Me dices que no me quieres Y es mentira que me engañas Estoy leyendo en tus ojos Lo que me quiere tu alma Lo que me quiere tu alma Me dices que no me quieres Me dices que no me quiere tu alma Me dices que no me quiere tu alma